¿Qué es la preocupación? Hay que estar tranquilos, hay que saber cómo es la segunda división, que son circunstancias las que se dan y que hay que pelear cada partido como si fuera el último y los resultados vendrán cuando tengan que venir. Es decir, si tú estás jugando bien y estás haciendo las cosas como Dios manda, pues estaremos cerca. Si no, pues estaremos lejos y con la situación bastante complicada. Muchas, yo lo que he visto en Zaragoza es muchas. En Zaragoza lo he visto jugar, en el partido estuvo la cosa así y así, en el Valladolid. Bueno, para ganar el Valladolid 2-0 y tienes que hacerte así en los ojos tres veces para decir qué ha pasado aquí. Zaragoza jugó muy bien y estuvo muy bien, lo que pasa es que el rival estuvo muy efectivo. Y el otro día, pues una jugada aislada, fortuita y te hace perder el partido. Es decir, que esta es la segunda división y hay que estar tranquilo, tranquilo. Hay que saber lo que se quiere y si tú te vuelves loco, te precipitas o pierdes tu identidad, pues entonces es uno menos para competir. No, yo estoy muy contento. Ya está. Yo estoy contento con todo y estoy muy contento con mis chavales y lo único que tengo que es creer en ellos a muerte, como lo hago siempre, intentar que cuanto más tenga que crean en lo que estamos haciendo mejor y esa es la única preocupación que yo tengo. Inculcarle a la gente cuál es el camino, que mucha gente, que muchos de ellos ya lo saben y no hay otro, Fidel, que no sea eso. Hay que pelear y luchar y saber que nosotros sin sufrir no vamos a ganar ningún partido y eso lo tenemos muy claro. Y a veces se nos va de la cabeza y eso es lo que nos hace equivocarnos. Yo pienso que mucho, pero como todos, yo es que tengo confianza en todos mis futbolistas. Y estos dos chicos venidos nuevos y si a Zarfín no le conocemos todos, si está bien físicamente y está para competir, pues hemos buscado un guerrero de narices. Pero lo único que hace falta es que él esté bien físicamente, esté tranquilo. Y en cuanto a lucho, pues sabemos que tiene calidad y que a nosotros nos puede venir bien. Pero, lo que yo te vuelvo a repetir, yo quiero una plantilla y un bloque que cada uno dé lo máximo. Y si estamos en ese camino, pues volveremos a competir, si no, pues tendremos problemas. Bueno, yo creo que los dos nuevos que no están todavía en condiciones, ya recuperamos prácticamente a todo el mundo, salvo Juanma, que tiene un problema en el hombro, que ya se le salió en el último partido de aquí en casa. Y yo creo que está evolucionando muy bien, pero que todavía es bastante precioso.